En persona, cuando estaba en su prime, el show era él, era la orquesta y Marc Anthony. Que el hombre como tal, pues era el cocorote en ese entonces. No es como, no tuvo un impacto como lo tuvo Reggie Martin, el mismo Luis Miguel. Ser una estrella, tener que cantar. Claro. O sea, tener una voz buena. Que eso no es copa ahora, que cualquier loquita ahí puede tirar un par de barras y ya está pegado. ¿Tú crees que el concierto de Puerto Rico perdió el respeto de la gente? Más bueno, todavía no han sido igual de grandes que darían. Claro, pero lo que yo digo es que él abrió un mercado más grande. Muchachos, sí, estos dos los tenían, tenían los gringos de toda la gente, hasta los chinos cantando. Sí, pero qué carajo van a cantar los gringos. Dímelo gente, bienvenido una vez más a Que Llevado Show. Hoy, poscotón como siempre, soltamos otro poscotón. Y hoy volvemos con lo mismo, un tema muy debatible e interesante, lo que a la gente le gusta. Nada, este es BJ, te recuerdo rápidamente, suscríbete a este canal, dale like a este video, comparte el contenido. Es muy importante que le dé like al contenido para que así se distribuya más rápido en YouTube. Dímelo, Joe, ¿qué es la que hay ahí? Nada, este, aquí estoy hablando de este tema más diferente a lo que la gente está acostumbrado, porque eso es un caso hipotético. No creo que vaya a tener una conclusión final correcta, pero súper, súper debatible, divertido. Y es un ejercicio, ¿verdad? Que si estás de acuerdo con lo que vamos a decir aquí, coméntalo. Si no, si tienes otra sugerencia, también coméntalo, dame un follow. Ver, allá abajo te dejamos todas nuestras plataformas. Facebook, Instagram, Spotify, YouTube. Estamos también en Twitter. Pero nada, síguenos allá, comenta. Y acuérdate, como dice Bernie, dale like y suscríbete. Así que dímelo, Ryan. Dímelo, gente, saludos. Aquí vamos a hablar de un tema que tal vez para muchos de esta generación sea un poco controversial. Vamos a hablar de una leyenda, por decirlo así. Una leyenda de la industria de la música. Si no estás de acuerdo con mi opinión o la de los muchachos, por la bajito, a mí no me va a importar un bicho tu opinión. Yo voy a decir lo que me saca los cojones, pero ellos tal vez los entiendan. No, sí, sí. Y un tema, mira, arrancando adelante. Nosotros sabemos que hoy día Bad Bunny es el artista número uno de la música urbana. Y cuidado, podemos decir, el artista número uno a nivel mundial. Tres años consecutivos, número uno en Spotify. Su álbum sigue charteando. Pero lo que la gente no sabe es que hubo gente que lo hizo primero que Bad Bunny a ese nivel sin redes sociales. ¿Qué artista o qué banda o qué persona logró hacer lo que está haciendo Bad Bunny más o menos o igual que Bad Bunny hoy día? Hoy día. Exacto. O sea, empezando hoy día. Ok, pero vamos a ponerle una, qué sé yo, como un buen benchmark. Los vamos a dejar llevar por impacto de cultura, ventas o simplemente el más dinero que haya hecho. ¿Cuál va a ser nuestro guideline? El dinero, el dinero no tiene nada que ver. El dinero llega solo por si tú eres una persona que está haciendo historia en llevando tu nombre y tu arte al mundo y está reconocido. Obviamente el dinero va a llegar. Claro. Sí. Pero va a ser diferente la cantidad de dinero que va a generar los artistas del pasado con el presente. Porque, o sea, pienso que la era digital de streaming es un beneficio mucho más grande para los artistas de hoy día. Antes la venta de disco, obviamente, era disco literalmente. Ahora es mucho más fácil lo que es monetizar a base de estas aplicaciones. Que estas aplicaciones digitales lo que hicieron fue salvar lo que es la música en un momento dado porque la música llegó a su punto de que fue tan pirateada que unas pérdidas cabronas para el tiempo de que 2005, 2004, 2007, por ahí. La música tuvo una pérdida bien cabrona por la piratería. Es que cuando vienen estas aplicaciones es que salva la música y recopilan, coño. Ahí la música vuelve a salir porque, gente, recordemos que Daddy Yankee en su primer disco, él se iba a retirar porque se los piratearon. Él se iba a retirar, dijo, yo me voy a retirar porque ya me piratearon el disco. Y mira quién es hoy Daddy Yankee. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Sí, sí, te entiendo. Estas plataformas digitales llegaron para salvar lo que es el negocio de la música y ahora son licencias, licencias de una melodía, licencias de un streaming, licencias de distribución, licencias de una letra. Y ahí tú desglosa quién carajo es autor de tal cosa y las regalías. Hay muchas canciones que no tienen regalías ahora mismo. ¿Cómo o cuál? Ejemplo, la cista. La cista es una muchacha del género urbano los tiempos de antes, para ver a Ivy Queen más adelantada. Ella hizo un tema con Yadiel el Inculparable, que después que murió, que muchos que conocen a Yadiel dicen, que conocen el género, perdóname, dicen que si Yadiel estuviera vivo hoy día, fuera una mega estrella. La canción más pegada que ella tuvo en la cista con Yadiel, esa canción, ella no cobra absolutamente nada. ¿Por qué? Por la era de ese tiempo, ese tiempo no se estremió por las plataformas digitales, ese tiempo no se llegó a acuerdos de melodía, licencias, abogados. Antes la gente hacía música por el arte, ahora la gente está haciendo música por el arte y lo que es el negocio. Y estas plataformas digitales ayudaron a hacer el negocio más concreto y poder ser más específico a la hora de sacar la música. Ok. Pero llegando al tema que queremos llegar, la gente sabe que Bad Bunny tiene una excelente carrera, le gusta al que no le guste, grabó un tema con Gorillax, ha grabado con mucha gente, con J-Lo, que tú no quieras recordar ese tema porque es tremenda mierda, grabó con Will Smith, que es tremenda mierda tema. Pero ha llegado a unos niveles que tienen respeto del mundo entero, está llenando estadios en los Estados Unidos, está llenando estadios en otros países. Queremos dejarles saber a la gente quién fue o quiénes fueron los primeros en que hacerlo antes de eso. Tienen que ser latinos, artista latino. Sí, latino, latino, es latino porque que ha llevado la cultura, el habla hispana a ser número uno en su momento. Yo sabe que aquí, ahora mismo, Mark Anthony, pienso que Mark Anthony tiene que haber respeto como artista, no solamente como salsero, como salsero sabes que es un animal, pero también como artista, el tipo ha vendido álbumes, ha llenado el maíz o el square guard de múltiples veces. Entonces, el hombre es un evento y el show es ver a Mark Anthony, la gente que ha podido verlo en persona, ¿verdad? Cuando estaba en su prime, el show era él, era la orquesta y Mark Anthony. Que el hombre como tal, pues era el cocorote en ese entonces, que pienso que, ¿verdad? Que antes de Bad Bunny estuvo él. Y salió en película, si no me equivoco, él salió en película con Denzel Washington, cabrón. Sí, eso es así, sí, la de la arena, ¿verdad? Man on fire, man on fire. Sí, que era la hija de él, se la jugó a Denzel, whatever, esa película. Y él hizo de estos labores, el cantante con J-Lo también. También, también. No, Mark Anthony es palo, Mark Anthony hizo, y fue reconocido por el mundo, pero pienso que no fue tan impactante como lo hizo Ricky Martin para su tiempo de Vivir la Vida Loca y la Copa Mundial. No, pero es que eso es un palo, o sea, al Mark Anthony le dieron la oportunidad de hacer la voz o la canción, hizo una de las mejores canciones del Mundial en la historia, uno de los eventos deportivos más grandes que tiene la humanidad, y es una tremenda canción, es de las mejores. La Copa de la Vida es una de las mejores canciones que ha tenido el Mundial, pero sí, Mark Anthony también, Mark Anthony es otro palo. Sí, pero yo pienso que el palo que le dio el boom a Ricky Martin no fue Vivir la Vida Loca, fue lo de la Copa. La Copa de la Vida. La Copa de la Vida, Ricky Martin hizo que fuera Ricky Martin. Obviamente sabemos que Ricky Martin salió de menudo, pero Ricky Martin en menudo no fue tan impactante con lo que es Ricky Martin ahora mismo. Y Ricky Martin es uno, y eso es una cosa que quiero recalcar, Ricky Martin es el único o uno de los artistas que su carrera no se basa en su sexualidad. Sí, sabemos que él es su preferencia. Sí, pero él se hizo muy tarde, él se hizo muy tarde en su carrera. Sí, no, pero él no es como otro artista que para llamar la atención se basan en su preferencia para sonido. No, él dice, ok, soy esto, se acabó, vamos a focar en la música. Sí, pero él tiene razón lo que estás diciendo, pero también otro punto a él es que él vino a públicamente declarar que él era homosexual o su preferencia sexual, como lo quieran decir. Cuando ya era, o sea, una trayectoria, una trayectoria, una carrera larguísima, él lo vino a hacer. Sí, me acuerdo cómo fue, eso fue por Twitter, que Twitter estaba coñando su boom para ese momento y ahí fue que lo hizo oficial. Pero Ricky Martin, una gran trayectoria, ha grabado en serie de la música, ha logrado salirse de la música para otro arte, lo que es actuación, como hizo Mark Anthony. Creo que él salió como un profesor en Glee, él salió en Glee, si no me equivoco, ha salido en un sinnúmero de películas y series comerciales, hasta escribió un libro. No lo he escuchado, ni lo he leído. Él escribió un libro acerca de su vida y todo eso, pero la gente, Ricky Martin va, por ejemplo, a UK y la gente sabe que es Ricky Martin. Y nada más decirte que una de las bandas más grandes del mundo, en su momento, One Direction, le preguntaron con qué artista le hace falta grabar y ellos dijeron Ricky Martin. Cuando One Direction estaba en su pick. Esa entrevista, claro que si mal no recuerdo, la hizo Capital, allá en UK. Este otro artista así, este mexicano, Vicente Fernández. Vicente Fernández, Vicente Fernández, palote, papi, yo he visto los videos. Vicente es bióstico. Vicente Fernández, Vicente Fernández tiene que darle a sus flores, hermano, o sea, el tipo, yo, yo no soy mexicano y sé canciones de Vicente Fernández, que el hombre, ¿verdad? De bajo su muerte, pues, como que se volvió, como que sigue la leyenda Vicente Fernández. Vicente, tú no puedes mencionar canciones de rancheras sin mencionar a Vicente Fernández, es un sinónimo. Vicente estuvo décadas, hermano, décadas allá arriba, entre los mejores cantantes de música ranchera, música latina, oberón. Sí. Él llegó a la cima con la música de su cultura y no cambió a balada. Él siempre fue, voy con mi cultura, voy con mi esencia, nadie me va a dejar y nadie me va a hacer cambiar. Bueno, y no sé si han visto este, pues, este, clips de los conciertos de él, cuando él estaba, cuando era joven y estaba en su prime, papi, otra cosa. Eso era otra cosa, la gente es garilla cantando, pero miles y miles de personas cantando las canciones de él. Que el hombre de trans, él también es otra figura que fue más allá de solamente ser un artista, el tipo se convirtió en una leyenda. Sí, viva. Cuando estaba vivo era una leyenda y ahora que, pues, falleció, pues, mucho más ahora. Un ícono, un ícono, fue un ícono sumamente estúpido. También el hijo del canta, Alejandro Fernández, es caballo, no es tan grande como el papá, pero sí es grande. Hizo colaboraciones con lo que, eh, esta muchacha, este, se olvida el nombre, la muchacha esta. Anyway, ahorita me acuerdo, lo que es Rubia, que salió el otro día, le dieron un Grammy. Anyway, hizo eso también. Y, pero, ¿dónde dejamos a Chayán en su momento? Yo creo que Chayán tuvo un impacto en Puerto Rico, pero no sé si mundialmente llegó a ser como que lo podamos poner en la misma categoría de las personas que estamos hablando. No sé si me entiendes. Sí, Chayán, yo pienso que fue grande en lo que es América Latina, que entiendo que, pues, que América Latina es mucho más grande que lo que es Estados Unidos y todo eso, pero no es como, no tuvo un impacto como lo tuvo Ricky Martin, el mismo Luis Miguel, que ya mismo hablamos de él, Chayán. Pienso que no llegó a lo que se debía. Tú sabes que, hablando de Chayán, tú sabes que, por lo menos en la música, siempre hay, que los públicos siempre quieren poner dos en contra, a Noly Vazboni, Frankie Ruiz, esto es la voz, y también estaban Chayán y Ricky Martin. Para mí, para mí, para mí Chayán era mucho mejor performer que Ricky Martin. Sí, definitivo, definitivo. Chayán era un showman. Sí. Chayán era, es, o es todavía un showman. El tipo te hace, el tipo te hace, te canta, te baila, te hace un performance ahí, y tú, como si fuera una obra de, una obra de arte, un teatro, él te lo hace. Y yo estaba hablando el otro día con una persona, de ahora, que el género urbano, o el género de ahora, pop, como quieran llamarle latino, la persona que se acerca a Chayán en showman es Raúl Alejandro. Si las personas ven cómo él se pronostica y se... Perdóname que te interrumpa, pero Raúl no lo comparan más con Chris Brown. Chris Brown, yeah. No, pero es que, es que Chris Brown, es que si tú comparas que Chris Brown... Raúl lo dice en sus canciones, el Chris Brown latino. Sí, pero... Sí, pero... Él se compara, o quizá coge la inspiración de... Coge la inspiración, pero yo creo que cuando Raúl escucha esas canciones que dice, el Chris Brown latino, él sabochona decir eso. Pero pues ahí está, ahí está, y claramente el tipo baila, y tú ves los videos de Chris Brown como bailaba, y esto, Raúl le cogió un par de notitas en cuestión de los movimientos. Pero los shows que hacía Chayán para ese tiempo, en los conciertos, en vivo, es más o menos el flow de Raúl, comparado al flow de Chris Brown, comparado al show de Raúl. Es como que más movido, recuerda que es latino, ¿me entiendes? Que es latino, que es latino. Sí, 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 sí. Y otro duelo de dos personas también, Darillán Kidogomar, ¿me entiendes? Que siempre en género y en su época, siempre la gente como que hay que meter dos. Sí, pero pues, por lo menos lo de Chayán y Ricky Martin, me imagino que es como que las madres, cuando las madres eran jóvenes, que hacían esa comparación, porque ellos le cantaban a las mujeres. Sí, pero yo siempre me quedé esperando yo un concierto de Chayán y Ricky Martin, juntos, no sé. Pero eso soy yo, porque son palos, ellos tienen éxito, tienen éxito con cojones. Pero yo pienso que Chayán tiene más éxito que Ricky Martin, o sea, en música, en canciones, más palos. Sí, pero obviamente los de Ricky Martin llegaron a ser mucho más grandes que los de Chayán. Sí, pero Ricky Martin, si mal no recuerdo, él es un intérprete, él no escribe sus canciones algunas. Chayán sí la escribe y Chayán es más movido. Chayán tiene fiesta en América, torero, tiene palos, cabrón, tiene palos, tiene palos, palos, palos. Pero en mi opinión, Chayán es mejor que Ricky Martin. Y siguiendo hablando de personas que le hicieron primero que a Bad Bunny, que a Bad Bunny le abrieron las puertas a Bad Bunny, tenemos a Luis Miguel. Mucha gente no lo menciona, mucha gente no le da el crédito. Obviamente Luis Miguel está... Mucha gente no lo sabe de lo grande que es Luis Miguel. Exacto, mucha gente no lo sabe. Es que yo pienso lo que mucha gente en Puerto Rico, mucha gente le cogió manía a Luis Miguel por unas declaraciones que hizo después a lo largo de su vida. Pero pues, es otro tema. Pero verdad, no le dan el crédito, por lo menos en casa, en PR. Como que nadie nos habla mucho, yo creo que eso fue lo que la gente le cogió como resentimiento. Sí, no, pero Luis Miguel, estamos hablando de que Luis Miguel ya a los 14 años tenía dos discos de platino, una mansión a los 14 años, 12 años a una mansión grande, corrió el mundo, grabó con Frank Sinatra, grabó con Mario A. Carey, llenaba estadios estúpidamente. Unas canciones de Navidad que hasta el día de hoy todavía se escuchan. Siguen sonando, siguen sonando, y él hizo un álbum que ganó el mejor álbum del año, y ese álbum se ganó 40 discos platinos y 6 discos de oro en todo el mundo. ¿Y dónde tú das a José José? Luis Miguel lo opacó. Chacho, pero que José. Es que es como que después... El mejor artista mexicano de todos los tiempos es Luis Miguel. Buenísimo. No se compara, no se compara, la gente no entiende que Luis Miguel en América Latina estaba a nivel, o no, tal vez me exageré un poco, pero él estaba a nivel de Michael Jackson en América Latina. Algo así, algo así. La gente, pues, como es de la antigua, mucha gente no lo sabe, pero el tipo estaba duro. No, y mucha gente quería, él para hacer el crossover, para el mundo anglosajón, como yo dije anteriormente, querían hacerle... Pero sí que ese es el término. Querían que vendiera su esencia, por decirlo así. Sí, y de hecho, para el tiempo que él empezó a grabar con Mariah Carey, había salido lo que es el autotune. Y Mariah Carey se lo pone, le pone un autotune a Luis Miguel, y cuando Luis Miguel lo escucha, dice que, carajo, esto, no me gusta. Y Luis Miguel hasta el sol no graba con autotune. Todo es natural. Pues es que tiene talento, o sea, no estás hablando de que antes para tú ser una estrella, tenías que cantar. Claro. O sea, tenías que tener una voz buena. Que eso no es copa ahora, que cualquier loquita ahí puede tirar un par de barras y ya está pegado. ¿Estás diciendo que cualquier loquito llena el Choli? Como Angel Dior. No, el Choli lo llena hasta yo. Es que el Choli y todo el mundo, vamos, es increíble el Choli. Y eso ya canta allí, el que sea, el que quiera ir. ¿Tú crees que el Coliseo de Puerto Rico perdió el respeto de la gente? No, pues ya no. No sé. Yo pienso, es que también no sé, ¿sabes por qué no quiero ser tan duro con esto? Papi, nos estuvieron cerrados dos años. Ay, sí, pero vamos a ver. So, que yo pienso que, yo pienso que, pues... ¿Tú sabes cuando yo me di cuenta de eso? Cuando Joel y Randy ya llenaron cinco Cholis. Pues yo te digo que yo no sé si es que se le perdió el respeto que ahora cualquiera puede tener un Choli, o fue que como que estuvimos cerrados tanto tiempo que ahora cualquiera puede llenar un Choli. No sé, no sé, ¿me entiendes? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Yo dije, cualquiera puede hacer un Choli... Ok, déjame hacer un disclaimer. Yo sé que hacer un Choli no es fácil en el sentido de la logística, los permisos. Sí, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que tú pagas el dinero, alguien... Ok, le voy a explicar a la gente que no sabe cómo brega la situación de producción, te lo voy a explicar sencillo, rápido. Yo soy artista, es más, yo soy artista. Joseph me dice, Bernie, quiero hacer un Coliseo de Puerto Rico. Pues dale. Joseph me dice, pues te vendo la gira en Puerto Rico, por tanto, yo se la compro y yo hago la producción y yo vendo los tickets al precio para ganarme el dinero que le pagué a Joseph. Sencillo. Ok, ya entendiste. Si no entendiste, comenta, dale para atrás. Y recuerda darle subscribe y like a este video. Ok, volviendo. Pues no, pero otra cosa también bien importante, catalogar sobre el Choli, que el Choli lo que tiene es una capacidad máxima de 18.000 personas. Eso es lo más que aguanta el Choli. Yo pienso que Puerto Rico como tal necesita un Coliseo mucho más grande. Puerto Rico hace poco vino Coldplay. Coldplay está en un tour mundial gigante. Hacía un palo total, un show espectacular. Ellos no pararon en Puerto Rico porque el venue era pequeño. No, pero entonces le ofrecieron a Irán Bithorne y Conte esos pequeños. Es pequeño para una banda como Coldplay o qué sé yo. Una persona como Luis Miguel o Michael Jackson en su prime no va a parar aquí. ¿Me entiendes? Pienso que Puerto Rico necesita un Coliseo mucho más grande. Nos ponemos Coldplay ahí en el morro. No, de hecho, hablando de ser protestante. Era, Eliezer, buena gente, eres buena gente, papi. Te han tirado, te han escrito por todos lados y no, no quieres venir para acá. Pero es otro tema. Mira, pero hablando del Coliseo, una de las personas que yo pienso es que yo me di cuenta que ahora el Coliseo se hace bien, cualquiera lo puede hacer. Es cuando vi que Divino tuvo conciertos en Puerto Rico. Divino. Increíble. Divino. 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 Antes Divino estaba la mayoría. ¿Cuándo? En los remakes cuando salía Divino un par de remakes. ¿Cuándo? Dime un tema. No me acuerdo de los nomes, no me acuerdo de los nomes, me acuerdo de las melodías, me acuerdo de las melodías más o menos, pero no, no te voy a ir. Pero o sea, no es más Divino, no es más que llena por la gente que a veces trae. Puede ser. ¿Cómo que? Los invitados. Los invitados, los invitados. Sí, porque se va a llenar, porque cuando anunció Miguelito, todo el mundo quería ir para allá. Era, es que, te queremos mucho Divino, pero pues para mí un choli como que, pues. Era para el Coca-Cola y yo en coche. Eh, dime. Yo solo quería para la fitea, trae el cabrón. No, y tú ves, ejemplo, tú ves, coño, Álvaro Díaz, dos soldados en Coca-Cola, pero viene Divino, te llena un choli. ¿Sabes? Lo entiendo. Bueno, quizás por, por la trayectoria, quizás por eso. Quién sabe. Mira. Anyway. Ajá, sigue, sigue, dale, dale. Eh, volviendo al tema principal, eh, mencionamos, eh, grandes artistas, pero vamos a hablar también del género urbano. ¿Tú no crees que Daddy Yankee llegó a ser, a ser más grande, Larger Than Life, una leyenda a los niveles que podría mencionar anteriormente? Sí, el Daddy Yankee. Para mí, el Daddy Yankee, perdona que te interrumpa, y esto va a ser bastante controversia para la gente, pero para mí, Bad Bunny todavía no ha sido igual de grande que Daddy Yankee. Por más que me digan, no, que Daddy Yankee, este, obvio, ahora mismo es una mierda, vamos a ser sinceros, porque Daddy Yankee es, este, lee una, lee una palabra y dice, voy a hacer una canción de esa. Y, literal, voy al balcón, voy a hacer una canción de balcón, 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 y, cabrón. Dar Yankee está haciendo canciones para Zumba. Literal, hermano, para Zumba y para Puerto Rico gana, literalmente. ¡Qué sucio! ¡Puerto Rico gana! ¡Qué sucio! ¡Con Tatín, con el payaso Tatín! No va a ser, no va a ser, no va a ser, pero D-Y, D-Y es una leyenda, bro, a ver. D-Y está duro, gasolina, gasolina, hasta los gringos, papi, cantaban gasolina. Hasta allá abajo, Egipto, allá abajo. Sí, mano. Pues, yo pienso que el que, por lo menos, hablando del género urbano de Puerto Rico y todo eso, quien le dio... ¿Cómo dice? Que gatió para que el otro cogiera, o para que caminara, qué sé yo, fue Daddy Yankee. Yankee, Yankee, hoy tú no puedes traer a Bad Bunny sin Yankee, pienso yo. Literal, hermano, sí, fue él, ha sido para mí el artista más comercial que ha dado de Puerto Rico. ¿Más comercial? Sí, que no te... Ese tipo tenía tenis, ese tipo tenía... Las libretas. Tenía libretas, jabón, copas. El gel, el gel de pelo. Se ha hecho que, es verdad, Yankee. Hasta condones, hasta condones. El tipo tenía hasta prendas y todo, hombre. Yo pienso que cuando D-Way se fue, o sea, estúpido, fue cuando hizo el álbum El Cartel, que ahí fue que salió la película Somos de Calle... No, ese es Talento de Barrio. ¿Qué es? Talento de Barrio, perdóname. Talento de Barrio en la película, perdóname. Pero la canción es Somos de Calle. Pero el punto es que yo pienso que ahí... Tú dices este, tú dices este. Ese mismo, ese Talento de Barrio, ese álbum, yo pienso que fue el que puso a Daddy Yankee en otro nivel y la canción... El mejor disco de Daddy Yankee, Barrio Fino. El que lo hizo ser Daddy Yankee, Barrio Fino, Gasolina. Pero yo pienso... Está bien, pero el que lo puso... Pero cuando... Cuando va a ser Cartel, cuando va a ser Cartel y está la canción, este, la de... Llegamos a la disco, que él es como que el Cocoro... De hecho, papi, yo pienso que ahí fue que Daddy Yankee se fue más global. Tú dices, llegamos a la disco con De La Guetta, llegamos a la disco... Esa misma. Te fuiste culo porque el disco que hizo... Te fuiste culo porque el disco que hizo que... Yo estoy hablando de que lo puso en el nivel de que... Ok, todos ustedes están por debajo de mí. Que yo soy el más que... Porque lo juntó todo el mundo. Yo pienso que sí. Mucho antes de eso, ya Daddy Yankee estaba por encima de todo el mundo. Pero, ok, el orfanato salió... El orfanato salió para cuando Daddy Yankee tiró ese álbum, ¿o no? Que todavía Don Omar estaba como que... Que estaba como que... Es que Don Omar tuvo dos... Don Omar tuvo un boom, dale, don, dale... Y después de eso, él resucitó con Danzacuduro. Eso lo llevó a un nivel tan estúpido. Este disco fue el que hizo que Daddy Yankee se hubiera comercial. Este, el mundial. Literalmente. Este disco fue el que hizo que hiciera Daddy Yankee mundial. Este. Este cabrón saca el disco de todo el mundo. Mira, Daddy Yankee están confirmados. Pero, ajá, pues yo pienso que fue... Este, Tanto de Barrio... Este, fue el que lo puso al comercial y le hizo el boom bien duro. Pero tú eres loco. Mira, este cabrón dice que rifles y pistolas y drogas lo hizo comercial. ¿Cómo? La película, para mí la película. Yo por lo menos me acuerdo con el Puerto Rico que todo el mundo testaba con la película. Con la... Con todas esas... Con todas esas... Con las prendas. Pero ya... Ya darían que estaba intocable para eso. Para Talento de Barrio y la película. Ya darían que estaba por encima de los gandules. Sí, porque Barrio Fino lo hizo que explotara con gasolina. Hasta la gente de allá de Japón. Cabrón, yo tengo un pana que estaba en... Que era Army. Que él estaba... Cabrón, por allá. La Himalaya. Cerca de por allá del carajo, cabrón. Que allá no... La gente no tiene gas. Con lo que coges en vaca. Y me dice que allí la gente está escuchando... Y me dice que allí la gente está escuchando... No, pero cuando Yankee con COVID en duro... Yankee con COVID en duro en esa canción, mano. So que por eso es que cuando él le dice... Yo soy el hombre más influyente por la revista Times y CNN. Tú puedes clonarme, pero no tendrás mi higiene. Papi, Yankee perió. Yankee eso fue... Una junca de la estúpida. Ahí fue como que él dijo... No, yo soy como que... El duro soy yo. Y todos ustedes están por lejos a mí. Por eso es que yo pienso que eso fue lo que lo puso... Mira, yo sé que Despacito no es de él. Completa, pero va. Hay que darle crédito también por eso. Tú crees que... Sabe que Despacito iba a ser originalmente con Nicky Jam. ¿Tú crees que hubiera sido lo mismo si tuviera Nicky Jam y no Dre Yankee? No, chacho, no me imagino nunca. Estamos hablando de que Despacito le hicieron hasta Remix de Egipto. Invención en Egipto. La quemaron, fue. Y al cabrón, ¿y al cabrón que dice que se fue al Mundial por el Remix que hicieron con Justin Bieber? ¿Qué tú tienes que decirle? O sea, no, fíjate, fíjate. Yo pienso que en cuestión de... Para los gringos y para la gente que habla inglés, ayudó bien cabrón. Porque Justin Bieber... Sí, pero ya la canción estaba dura, la canción ya estaba... Sí, estaba dura, pero Justin Bieber le abrió más puertas a la canción que la... O sea, ya la canción era grande, pero Justin Bieber ayudó a impulsarla un poco más allá. Justin Bieber es cabrón. Sí, pero la que se fue viral no fue la de Justin Bieber, fue la original. Fue la original. Sí, sí, fue la original, pero lo que yo digo es que él abrió un mercado más grande. Muchachos, sí, estos dos los tenían, tenían a los gringos de toda la gente, hasta los chinos cantando en español. Sí, pero qué carajo van a cantar a los gringos. ¿Tú has escuchado a los gringos cantar despacito? Despacito. Yo quiero que esto fue en The Boys o algo así. Un cabrón dijo, quiero respirar tu culo despacito. Ellos los pusieron a cantar y como que... Pues está bien que Justin Bieber, Justin Bieber, Justin Bieber. Como que el tipo está... Eso es otro tema. Pero el punto es que yo no pienso que la canción necesitaba un remix porque en verdad ellos hicieron lo que... Qué más viral tú te puedes decir que esa canción... O sea, ¿me entiendo lo que te quiero decir? Daddy Yankee contó que para Justin Bieber entrar a esa canción pidió que se le bajara un por ciento de regalía a Daddy Yankee. Daddy Yankee dijo, oh, qué cara usted cree. Así le dijo a Daddy Yankee. No, es que Yankee... Daddy Yankee dijo, pero... ¿Sabes con qué cara tú estás hablando? ¿Sabes con qué estás hablando? Eso está... ¿Verdad, Justin Bieber se busca una bufeta? Pues lo que es Justin Bieber y el S-Modina son los mismos. No, no sabes historia. Fíjate que interesante nos halla de eso. Sí, no, sí. Y muchas... Muchas interioridades de ese tema. Ni que ya no pudo estar, pues se llamó a Daddy Yankee. Hubo unas problemáticas ahí con lo regalía que se resolvió y... Y Despacito, pues es lo que es. Un fucking ícono musical. En Pacha. Que Puerto Rico como tal no supo utilizarlo a su favor para el turismo. Porque se grabó en La Perla. Se usaron actrices puertorriqueñas. Zulika Rivera fue parte del video. El video se fue su ante viral. La compañía de turismo se tardó con cojones en pagarle a... A Luis Fonsi y a Daddy Yankee para usar el tema como promoción para Discord. ¿Qué pasa aquí? Ok. Perdón, gente. Te he dado unas dificultades técnicas. Pero en lo que vuelve Bernie. ¿Quién tú crees que vendría siendo el mejor comeback en el reggaetón? Yo pienso, porque hablamos ahorita de Nicky Yan, y yo pienso que Nicky Yan tuvo uno de los mejores comebacks en el header urbano. Sí, va. Otra gente... Es que no sé si llamarlo comeback, pero Wisin y Yandel también son otros, hermano. Eso han tenido mal nombre. Han tenido mal nombre. Los paqueros, los extraterrestres. ¿Qué más? Son bien versátiles esos tipos, hermano. Literalmente hoy ellos pueden decir, mira, vamos a tirar un álbum. Y... Yandel es bueno. Yandel es bueno. Yandel le mete... Pero, hermano, Wisin es... Eso es lo que dice el W. Y... Pero lo pega, lo pega. Es como... Es como Pitbull, cabrón. Pitbull, lo que cuenta es hasta el 4. Y dice Mr. Trio 5, palote. Literalmente. Es verdad lo que dice Mr. Trio 5, Mr. Trio 5, yo sé qué va. Y sí, la canción de una a tres minutos. Y él está a dos minutos introduciéndose. Y después tira la canción. Uno, dos, tres. One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro. Ya. Palote. Bueno, es verdad. Pitbull estuvo bien pegado. Esa era todo lo que... Todavía. Todavía. Yo no... O sea, la gente lo da de los Cuts. Pero él no ha tirado canciones nuevas o no. Yo creo que él no está. Es lo que está en los fichos y que los invitan así como que va... Este, vi una entrevista de él hace tiempito atrás. Que él dice... Mano, yo trabajé tanto y pues fue una juncaera de él. Y como que yo hice tanto trabajo que ahora si tú buscas Pitbull en Google, yo salgo antes que el perro. Que él dice que como que él estaba... Él era tan y tan bestia que básicamente pues... Él sale antes que... Que lo que ves del nombre que es un Pitbull, un perro. Sí, mano. Y la canción que él tenía de... Esta bebita está anterita y tiene tremendo culo para pisar. Yo tengo para gringo que todavía escuchan esa canción, mano. Y en verdad que... Acho, el tipo es pegajoso. Es que es pegajoso. El tipo salió en Caso Cerrado, yo creo, una vez. Yo, ¿de verdad? Sí, yo creo que sí. Hay un episodio de Caso Cerrado que sale a Pitbull. Que no sé... No sé cómo es esto, pero se me acuerdo de eso. Haber visto eso. Pero ajá. Este, ¿qué otro artista tú crees que haya sido...? Acho, otro... Cuando estamos hablando de música ranchera, de música así, este... Los Tigres del Norte, mano. Los Tigres del Norte. Uh, tan duro. Los Tigres del Norte hasta hoy día todavía están dando cantazos. Por ahí. Esa gente está durísima. Esa gente... La música había salido en películas, ha salido en series, novelas. Los Tigres están duros. No sé si sea controversial o no sé si le van a dar... No sé si... Yo pienso que a alguien que no se le ha dado tan bien el mérito en cuestión de artista es José Feliciano. Sí, pero... José Feliciano... Te estamos hablando que José Feliciano... La... Hasta hace poco, la película de... Once Upon a 2nd Hollywood... Sí. Sale canciones de José Feliciano porque en esa época José Feliciano era... Era una estrella, era una superestrella. Tanto así que Quentin Tarantino lo pone en sus películas como una de las canciones que se está tocando en la radio que se escuchaban en esa época. Sí, mano. Y todavía la de Navidad de él. Bueno, los pone... Salió hasta la del Grinch de Muñequito, mano. No, el hombre... Yo pienso que él también es una persona transcendental, ¿verdad? En la... En la música hispana. Sí, mano. Bien, hombre. En verdad. Tienes razón lo que dijiste. Que no se le da el crédito que se merece. Sí, y eso... Y pienso, ¿verdad? Y una de las razones por la cual lo digo fue por esa película que yo como que... Mano, hasta Quentin Tarantino, que es uno... A él le gusta hacer sus películas. O sea, que tengan... Que sean lo más parecido a la época en la cual se está basando la película. Y él haya considerado ponerle esa canción a José Feliciano en su película. Y yo, ok, José Feliciano era un cocorota porque este tipo le está dando el crédito. Y él le dio el crédito básicamente de que sí, era un duro. Es mundial, José Feliciano también es mundial. Y otra... Ahora, pienso también, no duró mucho tiempo porque pues la mataron Selena. Selena, sí más. Selena fue como un ejemplo como el Prime de Chuck. Fue bien corto. Y fue bien... Duro bien corto. Pero pues, los años que estuvo presente, ganó todos los premios que tenían que ver con el género de su música. Para los que todavía se escuchan. Y yo pienso que obviamente no sé cómo porque pues la muerte de ella fue algo bien trágico y triste. Pero pienso que también su muerte la hizo, le da a su historia, a su canción, a su música otro layer, por decirlo así. De que a la gente le gustó un poco más también por eso. Porque lo que hay es lo que hay, ni más nada. Y nunca pudimos ver lo que pudo ser porque ella murió súper joven. Sí, mano. Pero, mano, ella se convirtió en un ícono, mano. Porque la gente de yoga, a veces gente con ropa. O sea, con ropa, con la cara de ella. La música de ella también sale, ha salido en varias películas, varias series. Y no solamente la gente latina conoce de ella, sino que la gente de alrededor del mundo. Sí, y la gente... Mala, mira, la gente se fue a la luz y no estoy en Puerto Rico, tú estás cabrón. Mala, 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 mala. Este, estamos hablando de una artista que también de la edad hispana que, ¿verdad? Que abrió camino para esto. Selena. Selena, sí, claro que sí. Selena fue una de las... No, entonces esto está cabrón, mano. La historia de Selena, el que sepa la historia de Selena, era tan, tan y tan influyente en lo que es la población y los fanáticos, que la terminó matando su equipo de trabajo. Una persona que se enamoró de ella. Estamos hablando de que la tisba impactaba lo que era la música, más allá del arte de la música. No, y que también ella no era una simple artista. Ella, o sea, que solamente cantaba. Ella bailaba, hacía el show, un espectáculo. Era un espectáculo. Ella era una buena performer. Era tremenda performer. No, no. Y si Selena no se hubiera muerto, Jennifer López no es quien es hoy día. Sí, porque Jennifer López se pegó por la película que ella hizo, ¿verdad? Eso fue uno de los primeros papeles que ella tuvo que hacer. Claro, claro. Y uno de los performance más cabrones que ha hecho Jennifer López en su carrera fue haciendo el papel de Selena. Y Selena abrió muchas puertas, como dije anteriormente. Y vemos mucha gente. Yo creo que Selena llegó a ser lo que fue Michael Jackson y lo que fue los Estados Unidos a nivel latinoamericano. Lo que pasa es que, o sea, no, si ella se siguió viva, claro, iba a tener todos los premios porque ella los ganó. No es que, tal vez, es un hecho de que ella ganó todo. Pero hay algo, pero hay algo de Selena que sí. Pero duró bien poco a su carrera. Eso fue lo que... Pero hay algo de Selena que yo voy a decir y la gente se va a molestar. Es que Selena se volvió más grande después que murió. Lo dije también. Más o menos, eso fue más o menos. Yo vi eso que su muerte le añadió misticidad a ella. Para mí, mi opinión, igual como pasó con Nirvana, pero es otro tema. Con la muerte de Kurt Cobain. Kurt Cobain. Pero él igual. Sí. No, entonces, lo de... Vi que tú estabas hablando de José Feliciano. Sí. Sí, José Feliciano. Estamos hablando de que José Feliciano tiene una de las canciones más icónicas en Estados Unidos, que es Feliz Navidad, y es en español. Sí, no, por eso te digo que mucha gente no... Quizás, o sea, nos acordamos de personas como Luis Miguel, Vicente Fernández, José José, todos los que tú quieras añadir. Pero en esa época, en esa mezcla, José Feliciano era un animal. Y los bochiches que tuvo, que... Se la pegó la esposa con la abarilla, más. ¡Diablo! Es que yo no veo, me confundí, me confundí. ¡Ja, ja, ja, ja! No va a ser así, que... No, no, no. No, pero... Y tuvo escándalos, tuvo escándalo. Pero... Volviendo al tópico... ¿Qué le faltaba a Bonnie por hacer para ser el más grande en la historia de la música latinoamericana? la longitud de Luis Miguel eso mismo si él se mantiene con la longitud de Luis Miguel y se mantiene siendo relevante puede lograrlo pero estamos hablando que Luis Miguel lleva años años largos es de los únicos artistas ahora mismo que tiene no sé si 8 billones de streaming en lo que es en Spotify el único el único ahora mismo de los viejos que el tipo lo que tiene éxito éxito tras éxito, anunció tour ahora ¿cuántos temas son? son como sobre 200 y pico o algo así 200 y pico temas algo estúpidamente estúpido ¿tú crees que él vaya a vender su catálogo como hizo Justin Bieber? yo Luis Miguel lo hago si ya Luis Miguel viene ahora a hacer un tour yo no sé con qué vendrá porque ya el boom de la serie se acabó ya no tiene con qué ofrecer sí a menos que con su nombre nada más no me lo obvio pero como Luis Miguel con creo que de 60 años 50 y pico como Luis Miguel atrae a la gente generación de ahora grabar a con Bad Bunny nada no porque yo pienso que todavía acuérdate que son estilos todavía los papás de nosotros todavía existen muchas personas que estuvieron ¿verdad? para ver los contemporáneos todavía están que yo pienso que él tiene todavía un público que lo quiere y lo ama y lo va a ir a ver claro que sí yo no tengo duda de eso coño y pero Bad Bunny le damos ¿tú crees que Bad Bunny sigue siendo el número uno a ese nivel por tres años más o se le cae el boom? Karol está ahí Karol está está subiendo rapidito Karol G queda el cero no pero yo pienso yo pienso que 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 Bad Bunny ya el tipo está a nivel de ¿cómo se dice? como undeniable nadie le puede decir como que tú puedes ser que a ti no te gusta a ti no te puede ser que a ti no te gusta Bad Bunny pero tú no puedes negar su estrellado tú no puedes negar su su el impacto que le ha hecho porque no aunque no te guste o sea tienes que dar a mí no me gusta la música de él pero si lo veo en una película o en o en WWE papi se me infló el pecho eso 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 ahora está en WWE está en el videojuego salió Narcos salió Bullet Train que lo que duró fue 5 minutos no duró más yo la vi yo la vi duró más y el papel yo vi Bullet Train yo vi Bullet Train pero por eso fue como que salió tratando de matar a la otra Pete pero hace como que un flashback y y ya lo que pasa no pasa mal nada pero explotó como como muere y después lo tienen sentado ahí en el tren no la he visto no me la exploté no la he visto no es una es una o sea tienes que verlo por lo que es como que un popcorn movie ya no es como que es una es una es una comedia es una comedia y de acción pero dicen que esa película le quita mucho mérito a Brad Pitt es que no es es una película fuera del rango de lo que es Brad Pitt por eso digo por eso digo que mucha gente dice como que se prestó para esta mierda dicen no es una mierda una buena película es que no todas las películas tienen que ser serias para ser buenas es que la gente quiere que todas las películas sean de gófas no todas las películas pueden ser venga Joseph que a ti te gustó que joyitas unidos no es la suerte no es la porquería le meto le meto bueno la pueden buscar por ahí que está en youtube y por ahí corriendo no mira este voy cerrando que tienes para cerrar Joseph nada este pienso que otra vez no hay una una conclusión o una contestación correcta solamente hay un montón de pioneros diferentes épocas que la verdad es un camino a las estrellas que están hoy y Brad Pitt eventualmente va a ser una estrella que la verdad va a verle camino a XY Persona que sea la próxima que vaya a tomar su lugar pero este nada si estás de acuerdo con lo que dijimos coméntalo si no también si hay otras personas que tú piensas que deben estar en la lista también comenta dale like suscríbete y danos falo en todas las plataformas digitales así mismo y dímelo Rayan nada gente este pónganse como siempre les digo a escuchar cosas diferentes escuchen música de Luis Miguel es tremenda verdad la música de él vean la serie para que conozcan un poco de su trayectoria infórmense como dijo Joseph si piensan que se nos olvidó alguien que haya sido un pionero para la música latina nos los deja saber los comentarios denle like denle share y ya sabe aquí soltamos contenido para ustedes así mismo gente recuerda darle like a este contenido importante te lo vuelvo a decir nuevamente es importante que le des like a este video para que así YouTube lo pueda distribuir y otras personas puedan ver compártelo dale like suscríbete a este canal tenemos gorra vienen por ahí muchas gracias que la gente nos está apoyando muchas gracias a la gente de México Colombia que nos están consumiendo y nada gente sabes que venimos siempre con mucho más contenido mucha variedad para ustedes porque nosotros hablamos de todo no como el podcast de la esquina que solamente habla de una cosa y cuando tratan de hablar de otra mierda se escrachan no nosotros somos unos dioses nada hablamos ya mismo chao chau 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 chau